María, la del barrio soy. No entiendo cómo Calixta regresó a tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo me cuesta entender que tú te hayas hecho pasar por muerta tan tranquilamente? Pero sí. Sí, recuerdo muy bien que nunca quisiste a tu nana. Que la maltratabas, que casi la matas de una paliza y que la echaste a la calle, sabiendo ya que era tu madre. Mira, Chus, nueva suelda. Mira, si entonces la odiabas y te avergonzabas de ella, no dudo, no dudo que ahora la hubieras odiado más. No dudo ni tantito que la hayas matado para evitar que la gente llegue a saber que tu madre fue una humilde mujer. No se me vaya a poner hasta atrás, licenciado Luis Fernando. Tú no te preocupes, mamá. ¿Me invitas un trago? ¿Cómo puede comprobar este Fernandito de la Vega? ¿Dónde la encontró? En la sala de mi casa. Seguramente se le cayó con tu hija. Ya no tengo duda de que fue Fernandito de la Vega al que vi salir huyendo después. Después se mató a mi madre. ¿No te interesa el dato? Por supuesto. Se me está ocurriendo una idea. ¿Cuál? Luis Fernando Borracho. Siempre ha sido presa fácil. ¿En qué te puedo ayudar, Soraya? En Borracha lo más. Hasta que no pueda coordinar. Para darte tiempo a llegar, ¿verdad? No, no, yo no voy a ir. ¿Entonces? Pero tú sí puedes. Déjale a la cama. Retírate, si pleno. Permiso, señora. Sí. Gracias, Gonzalo. No tienes que dármelas. En esto llevo mi ganancia. ¿Quieres dinero? ¿Dinero? No. A María, la del barrio. ¿Hasta cuándo, Soraya? Quiero que veas a quién tengo en mi cama. Mi hijo. No. Tu marido. ¿Era la muerta viva, señora? Sí, Carlota. Pero sí necesitamos tenerlos a ustedes a disposición de la autoridad para declarar. Cuente, cuente con nosotros. ¿Sabe dónde podemos localizar a su hijo antes de la noche? Debe estar con Agripina. Una señora que lo crió. Bueno, ¿ya te soltó la sopa la gata igualada de la Carlota? No pierdas tu tiempo. Digas lo que digas, no te creo. Nunca te voy a creer que Luis Fernando sea capaz de ir a tu casa. Porque mi marido tiene dignidad. Y no la va a perder contigo, Soraya. Ahora me tomo su terma sugestiva. ¡Ya, Renzo! ¡Qué esperas! Es suficiente. Ahora mismo voy a llevarlas a revelar. Espera, pero no sé dónde la perdí. ¡Hago un esfuerzo! Acuérdate, hijado, dile. Se encontró en una casa donde mataron a una mujer. Estás en mi casa. No entiendo cómo llegué aquí. Por ti misma. A mí también me sorprendió cuando me dijeron que estabas en la sala. Y que querías ver. Hicimos el amor. Y para que te convenzan, la prueba la tiene en el bolsillo interior de su saco. María, la del barrio soy.